En el Día Mundial de los Niños, UNICEF, más que celebraciones, pide donaciones de cerca de 43 millones de dólares para contrarrestar el impacto que no solo la crisis socioeconómica ha dejado en Centroamérica, sino la pandemia y los devastadores fenómenos naturales recientemente registrados. En menos de dos semanas golpearon dos tormentas, dos huracanes de lo más fuerte en casi las mismas zonas, en Centroamérica, en por lo menos seis países afectados, estamos hablando de 4.8 millones de personas afectadas solamente por la primera tormenta ETA y menos de dos semanas después millones de otras personas y las mismas personas golpeadas otra vez. Honduras, Nicaragua, Belice y algunos sectores de Guatemala, destaca Laurent Villier, jefe de Comunicaciones para América Latina de UNICEF, son las zonas más afectadas y en las que se registran condiciones inseguras para las víctimas de esta crisis. Los niños se encuentran en situaciones sanitarias muy precarias que les ponen en peligro de lo que podemos llamar una triple tormenta, el efecto combinado de los huracanes, pero también de la pandemia de COVID-19 y ahora el riesgo de nuevos brotes. La carencia de agua potable podría ser una de las fuentes de nuevas enfermedades como malaria y hepatitis que según UNICEF ya se ha detectado en las zonas afectadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.